Siga la ninja Ah, mirad, está ahí What? Oye, 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 oye Fuera Levanta Cabezazo, 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 cabezazo Monedas, las monedas son caras Nos permiten economía Ay Ay Ah, vale Tengo que ir hacia atrás Oh Esto no es bueno para la ninja Ah, vale, que no toca techo Je, 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 je Que hostia le ha dado Vale, vamos Vale, se ve No me cae No Dios, que velocidad que pilla Vamos Dios 514 Eso tiene que ser un récord a las puertas ¿Se cae? Aquí Ninjas a mí Que me he criado en las recreativas Ah, que me he caído Micro Oh, what the fuck Iba a decir Ahora creo que vuelve a salir la ninja Sí Corre Oh, oh Ha cortado el autobús por la mitad No sé dónde voy Me he estampado Seguro Tiene pinta de que sí No No Por cierto, este ya es un juego descatalogado Por si alguno lo quiere ponerse a buscar Que lo va a tener bastante muy jodido Yo lo puedo jugar porque lo tengo en mi 360 Y bueno, pues me dejo Yo no lo he visto ni en físico ni nada, pero en la tienda de Microsoft ya tampoco está, así que en la de la Play ya hace mucho que no la he visto. Pero si alguno se quiere poner a buscar, lo va a tener bastante jodido. Si alguien lo encuentra en PC, que creo que no hay port, pero a lo mejor alguien ha hecho un port, es lo que se saca. Ahora el juego está basado en los libros y los libros en la peli, básicamente. Ven aquí. ¿Sí? Ahí está. Bueno, pues pasos ninja. El pollo se ha comido. No, el pollo se ha golpeado. ¡Millita! No se hace eso, ¿eh? Pero es un juego. Recordad. En los juegos sí, en la vida real. ¡Ninja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Vale. Dinero. Por favor. Teme el dinero. ¿Por qué te me ha dado? ¡Ja! Golpe de codo. ¡Ja! Golpe de codo. ¡Ja! Dios, como se ha movido esto. ¿Te puedo poner el pollo en la cabeza? No, no te puedo poner el pollo en la cabeza. Hubiera esto chulo. ¡A lo Mr. Beep! Vale. No, no. Por favor. No, no. Eh... Y bueno. Y bueno. Y bueno. Tengo que acentarme a ello, pero le hago. Tengo toda la pinta. Tengo que acentarme a ello, pero le hago. ¡Joder! Bien, bien, me cargué a dos. ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Ninja dorado! ¡Ninja rojo! ¡No! No, ¿ves? El niño dorado se ve que gana el chulo. No, 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 no. Me he enganchado, pero bien. ¡No! ¿Qué necesita? Armado y peligroso. Toma ya. ¿Este logro es nuevo? Para hacer yo por el hueco, Kevin. Una tienda. ¿Qué puedo? ¡Uh! Ramen, udon, tempura de verduras, por favor. Otra, tempura de verduras, por favor. 24. Ya decía yo que normalmente mi personaje tiene siempre más vida. Gracias. Adiós, señorita. ¡Eh! Camino intergaláctico. Camino intergaláctico. ¡Ay, ay, 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 ay! Vienen, parece que vienen los cerdos. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Monedas! Por si acaso Creo que ya nos saltamos a A los jardines No, ya la me pillo Joder Maldito sea He perdido mi espada Vale Cuando está acelerado Es muy bueno Vámonos Dinero, dinero, dinero El otro día No sé si Ayer Si no sé si estuvisteis Jugamos a A Bear With Me El DLC He sacado Hace poquito Y bueno También fueron Dos horitas y media De Aguasil Y nada Nos lo basamos En esa tarde Y nada Para la gente que no lo pudo ver Seguramente lo tendréis En un No puedo especificar fecha Pero lo tendréis En el canal de Youtube Igual que poco a poco Estoy haciendo todo Recortado y editado Lo de Batman y demás Para que no sea pesado Para que sea capitular Uy, el patio de Ramona Roxanne Richard Era desconocida Es novio malvado De Ramona Ah No, llegas Mala Mala, fuera Adiós Ala, pajaritos Y cerditos Sabían Un conejito Yeah 80k Joder 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 Oh, qué bonita